Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández y esta es Cines Drúculas, tu podcast slash editorial slash diario digital personal slash favorito. Y en esta ocasión quiero platicarles de ese día en el que mientras trataba de armar la planeación de las clases de la semana, pensar en las editoriales que tengo por entregar, checar todos los cuadros que debo, ver que el pan de lote no se me queme y por supuesto revisar todo lo que le debo al banco, decidí poner música de la llamada clásica. Según yo, pues para calmar mi mente. Me pasa cada vez y cada vez pienso que será distinto y cada vez que pienso que será distinto no lo es. Me emociona tanto el dramatismo tempestuoso de Wagner que mi mente empieza a imaginar escenarios épicos en los que Tristán e Isolda no mueren de amor sino que mueren de viejos encantados por una cotidianidad que solo ellos conocen. Y no estoy siendo mamadora, bueno o sea sí, pero es real que la música en general, igual que la comida, las drogas y el sexo, hacen que nuestro cerebro libere altas dosis de dopamina y eso genera estímulos. Pero un reciente estudio de la Universidad de Helsinki, porque siempre hay un estudio, reveló que además la música clásica en particular ayuda para la memoria. O sea que poner música clásica para tratar de concentrarte y estudiar tiene sentido. Si no fuera porque cuando escucho la intensidad como cañones secos de la música de Beethoven algo está allá dentro de mí. Y hasta ahí todo lo que les cuento podría ser una mamadorcísima forma de decir que he tenido el privilegio de conocer y apreciar esa música. Pero si no fuera porque en medio de la Novena Sinfonía de Beethoven empecé a pensar, ¿por qué le decimos música clásica? ¿Quién decidió eso y por qué le seguimos llamando así? Y no solo eso, porque escuchar música clásica nos da de inmediato un estatus de superioridad moral. Según Wikipedia, sí, Henry, bebé, estoy citando Wikipedia. Pero bueno, según Wikipedia, el término música clásica aparece por primera vez a principios del siglo XIX, en un intento para destacar el periodo como la edad dorada de la música. ¿Por? ¿Por qué se decidió así y por qué seguimos replicando el concepto? Otras definiciones sobre música clásica también se basan en la temporalidad. Es decir, si tiene mucho tiempo, digamos 100 años, pues se convierte en clásica. Bajo esa premisa, digamos que por ejemplo, si en 50 años alguien escucha esta canción compuesta en 1976, ¿Puede ser considerada clásica? ¿Sí? ¿Y qué tal esta? ¿Esa no? ¿Por qué? Si bajo la premisa de temporalidad, en 50 años ambas tendrán más de 100 años. ¡Exacto! Porque no ambas cumplirían con una condición que parece implícita, pero que casi nunca decimos. Y sí, vamos a hablar del estatus. De estatus y de esa persistente necedad de sentirnos mejores que otros, incluso por la música que escuchamos. Y yo he estado ahí, ¿eh? Yo he sido esa persona que dice que no escucha pop porque yo sí fui a la escuela. O que la cumbia rebajada solo me rebaja las ganas de seguir existiendo. De un clasismo abrumadoramente ciego yo. Sobre todo, si pensamos que esa sofisticación que nos vendieron tiene que ver con un eurocentrismo que nos hicieron creer que todo lo que venía de allá estaba mejor que lo que teníamos acá. Y sí, creo que hay música que debe ser por lo menos cuestionada. Pero elevar nuestra calidad moral solo basándonos en unos acordes me parece muy venido a más. Por ejemplo, el reggaetón. Ese género que para mí solo habla de chichis y culos. Ajá, sí. Bueno, ¿qué tal que les digo que en 1782 el joven Mozart compuso algo llamado O sea, seguramente lo dije mal, pero la traducción es ¡Lámeme el culo! Ajá, ¿le quitaríamos entonces el estatus de clásico al joven genio vienés, austriaco? Y sí, ciertamente no me concentraré más si pongo a Los Temerarios o que si pongo a Wagner. Pero al final la música toda no debería ser otro elemento para dividirnos y para segregarnos. La música habla de contextos más amplios a los que se pueden escuchar en la cabalgata de las Guadalquías. Muchas gracias a sus padres. Posta presentó Cines Drújulas. Las cosas que importan sin tanto choro.